Música Alejandro, ¿qué es Respira Pinamar? Respira Pinamar es un concepto, es un proyecto que llevamos a cabo en dos áreas, el área naturaleza y el área arte. Ahora estamos en el PEP, que es el Parque Escultórico de Pinamar, que reúne las dos áreas. Por un lado tenemos emplazadas en este lugar cerca de 11 obras, más unas 6-7 obras más que están dentro del golf de Pinamar, más los árboles y plantas que producimos en nuestro vivero forestal, que sería el otro área de Respira Pinamar. Lo que quisimos hacer es darle a Pinamar un otro espacio que la gente pueda venir a visitar, todas las esculturas están emplazadas en lugares privados de acceso público, libre y gratuito. ¿Cuáles son los objetivos a futuro que tiene Respira Pinamar dentro del área cultura? Es ampliar, ampliar y seguir ampliando. La realidad es que, de hecho, cuando esto se concrete, este parque no solo va a tener las esculturas con los caminos, sino que va a tener un anfiteatro, va a tener una zona que se va a dejar libre dentro del parque para que hagamos muestras temporarias, que sean solo para el verano y poder utilizar el parque para otras cosas. No solo, que no sea un lugar estático. Eso a nivel parque, a nivel ciudad, bueno, le estamos aportando algo que no había, que es un museo al aire libre, un museo a cielo abierto y que nos parece importantísimo en una ciudad que solo se piensa que uno puede venir a veranear. Y bueno, no, ya no, ya podés también venir a ver una obra de esculturas.